¡Chantira! ¿Dónde estás mi corazón? No te puedo olvidar He sufrido sin tu amor, ya no quiero más llorar ¿Dónde estás mi corazón? No te puedo olvidar He sufrido sin tu amor, ya no quiero más llorar Aunque pasen los años, siempre te voy a amar Porque pronto a mi lado, moriré si tú no estás Aunque pasen los años, siempre te voy a amar Porque pronto a mi lado, moriré si tú no estás Te amo, te extraño, hoy dice mi corazón Yo sufro y lloro, porque no tengo tu amor Te amo, te extraño, hoy dice mi corazón Yo sufro y lloro, porque no tengo tu amor Y aunque el destino nos separó Recuerda que un amor verdadero nunca se olvida Aquí te espero ¡Chantira! ¡Chantira! ¿Dónde estás mi corazón? No te puedo olvidar ¿Dónde estás mi corazón? No te puedo olvidar He sufrido sin tu amor, ya no quiero más llorar ¿Dónde estás mi corazón? No te puedo olvidar He sufrido sin tu amor, ya no quiero más llorar Aunque pasen los años, siempre te voy a amar Hoy de pronto a mi lado, moriré si tú no estás Aunque pasen los años, siempre te voy a amar Hoy de pronto a mi lado, moriré si tú no estás Te amo, te extraño, hoy dice mi corazón Yo sufro y lloro, porque no tengo tu amor Te amo, te extraño, hoy dice mi corazón Yo sufro y lloro, porque no tengo tu amor Te amo, te extraño, hoy dice mi corazón Yo sufro y lloro, porque no tengo tu amor Te amo, te extraño, hoy dice mi corazón Yo sufro y lloro, porque no tengo tu amor Música 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 ¡Gracias!